Estamos de regreso a las tres, vamos con mi compañero Ramcar Cruz, ahí entendemos unos detenidos. Ramcar, vamos contigo para que nos des el reporte. Buenas tardes. ¿Qué tal Ana Paula? Muy buenas tardes. Así es como lo comentas, pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron la detención de dos sujetos, quienes fueron sorprendidos prácticamente infragante cuando cometían un asalto a un operador de una camioneta de carga en las calles del centro. Esto ocurrió exactamente en la calle de Regina, Casa Esquina, con Correo Mayor, entre la avenida Pino Suárez, donde, pues a través de las cámaras de seguridad, detectaron a estas dos personas cometiendo el robo, tratando de bajar una maquinaria de una camioneta de tipo estaquita. Al ser sorprendidos por elementos de la policía capitalina del sector centro, pues fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la alcaldía de Cuauhtémoc, donde van a continuar las investigaciones para determinar su situación jurídica. Pero pronto, son dos personas detenidas tras registrarse este robo. Ana Paula, la información que tenemos. Muchísimas gracias, Ramcar. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.